Oye, Greg, ¿qué estás haciendo? ¿Estás escribiendo la toalla del mojao? Bueno, estoy escribiendo un cuento llamado Papa la Francesa. Eres un escritor. Greg es una buena ternura, bueno no tan ternura. Solo es un pasatiempo, Victoria. Yo soy muy bueno en los cuentos infantiles y juveniles para todas las ciudades. ¿Qué hace una vez en una cadena de comida rápida había hamburguesas, los sets de pollo con queso crema y por lo cierto papas fritas, de los cuales cobraban vida y... No les gustó mi cuento, que qué. Sí nos gustó tu cuento, solo que cuando los diálogos me llega al alma lo demuestro a matar a un cerdo verde. Yo no sueno tan horrible. A mí me ha dado tu cuento, no sé si cómo describir quién es una larga historia. Lo sabíamos todo este tiempo, un estudiante soñador solía dormir dentro de mí. Al fin logré esculpir a la gente. Oye, ¿por qué traes puesto chamarra de piel y gorra de morado y lavanda violeta? Porque tengo mucho frío. Pero tu cuento me hace sentir calor en mí. Sí, sería frío por fuera y caliente por dentro como un calentador de chimenea, solo que el calentador tenía media baja temperatura, es tan caliente así que no serviría. Quisiera seguir contando, pero creo que a todos los alumnos deben de ir al baño y lavarse las manos. Deberías hacer algo sobre esos cuentos, es que lo que quiero... Alto, no debes de decirlo, yo ya me adelante, ya no puedo esconder mi buen talento, es hora de debutar. Antes de ser era un buen amigo, ya lo oyeron, encontré mi destino, gracias. ¿A poco vas a debutar? Pero nadie sabrá quién eres. Tú eres un gran pájaro genio y grisáceo. Por supuesto que no, encontré mi destino para siempre, voy al parque de la Aquiles Serdán. Damas y caballeros, quiero comenzar con un cuento para dormir o relajarse. Le leo el cuento del patito feo, la mamá pata se sentía un poquillo cansada cuando había empollado sus huevos y que luego se rompieron al moverse, cuatro patos amarillos salieron y uno no se abrió, veinte minutos después se abrió y salió un pato todo blanco. ¡Ay no! Marianita bonita, si termina el cuento pide que nadie está aquí y va a terminar demasiado. Depende de nosotros, vamos a detenerlo y traer de vuelta a su público. ¿Dónde está todo el mundo? ¿A dónde se fueron? Debo ser un horroroso escritor, porque nadie me lo dijo antes. Lo siento, no queríamos lastimarte, tú eres el buen escritor. Aún creemos que tú eres el mejor amigo de todo el mundo, ¿no estás enojado? ¿Enojado? Claro que no, es una lástima que nadie llegue a apreciar mi talento. Y entonces el osito le dice papá y mamá oso, alguien estuvo durmiendo en la cama y ahí está ella.